Bueno, aquí estamos. Tengo acá a Paola Naranjo. Paola está apoyando la campaña de Rossi Cordero. Cordero Stats. Está apoyando también a Donald Trump. Somos republicanos. Republicano. Yo soy demócrata. Yo apoyo acá a Malahari. Entonces, bueno, le quería preguntar a ella, ¿no? Un país libre. Claro. Y además, yo creo que lo que tenemos que recuperar es la capacidad de convivir sin que ningún americano le piense que el otro es enemigo. Correcto. Es lo más importante. Respetar tu ideología y, bueno, tus valores y tu ideología. Pero que eso no traspase a la mina. Por ejemplo, si yo quiero que mi hija vaya a la escuela para aprender, no deseo que en el aprendizaje venga ese tipo de enseñanza de que ella puede ser cambiada mentalmente a que es niña y puede ser transformada en un varón o que puede mutilarse de sus partes íntimas en el futuro o entrar a pensar que el aborto es una solución hacia los problemas sociales de esta nación. ¿Y en la escuela de tu niña le han tratado de convencer de que se cambie de sexo? O sea, ¿has tenido alguna experiencia directa? No directamente a mí, pero sí a gente que yo conozco y es en los high schools. Mi niña es en un elementary y todavía no está en eso. ¿Y qué le dijeron en high school? ¿Y si me puede decir que high school fue sería también para entender qué es lo que está pasando y por qué las preocupaciones? Bueno, yo no te puedo decir en high school porque lo que me dijo fue una maestra. Aquí han venido a votar pediatras, psicólogos, maestros. Lo que dicen es, nos gustaría que vayan a las escuelas y hablen sobre esto porque es una preocupación muy grande que se le diga a los jóvenes. Tú puedes entrar y tú puedes abortar si tú te quedas embarazada. O tú puedes ser maravillón, tú puedes ser mujer, tú puedes ser baravillón. Te voy a preguntar sobre el aborto, pero te había preguntado sobre el tema de los cambios de sexo porque, por ejemplo, si hay alguna escuela que está promoviendo para que los niños se cambien de sexo, a mí como persona que apoya a Kamala Harris y al Partido Demócrata me preocuparía y probablemente yo diría esa escuela. Lo que pasa es que no conozco ninguna. Por eso te pregunto si tú conoces en qué escuela está pasando eso. Yo creo que cada persona que te sigue puede preguntarle a sus hijos si eso está pasando en los high school. No, yo le he preguntado y ninguno ha encontrado una escuela donde esté sucediendo. Por eso te pregunto a ti. La maestra que vino el día domingo a votar, pues ella sí me dijo, esto está pasando en las escuelas. ¿En cuál? Yo no te puedo decir cuál porque yo estoy en un elementary, tengo solo una sola nena. Claro. Pero, de ahí para allá, yo te digo, si llega a ganar la candidata Harris, pues se entiende, se respeta y se ora por ella para que lleve a la nación por un buen camino. Claro. En cuanto a las enmiendas, definitivamente estoy en contra de todo eso. Vamos a hablar del aborto ahora, ¿no? Tú dices que el aborto, yo estoy de acuerdo que el aborto es una cosa traumática. Yo nunca estaré a favor de que las personas se hagan aborto en el sentido de que es algo traumático. Pero sí creo que si la persona lo necesita, debería tener la opción de recibir ese tratamiento y que el gobierno no debería inmiscuirse en las cuestiones de salud privada de las personas, ¿no? Entonces, por eso yo sí, yo voté a favor de la enmienda 4. Y la pregunta que yo te haría es, ¿tú crees que, o sea, de qué manera, tú crees que es justificable que un Estado, un gobierno, pueda decidir por cada caso en particular o pueda prohibir cada caso en particular lo que se necesite hacerse para el acceso a salud de la mujer? ¿Tú crees que el gobierno debería meterse en el cuerpo de las personas? ¿O no crees que hay un argumento favorable o es un precedente muy negativo permitir que el gobierno decida sobre tratamientos de salud en particular de muchos seres humanos? Tratamientos de salud, si fuera el caso, como tú lo dices. Pero realmente considero que el gobierno no debería estar involucrado en esto. Yo también, por eso voté a favor de la enmienda 4. Pero es que en realidad la enmienda 4 no se trata de eso. Si tú te sientas a analizar la enmienda 4 realmente, no cuando estás allá adentro que no sabes qué poner, si sí o si no, realmente el fondo de la enmienda 4 es que una mujer que ha quedado embarazada a los 8 meses tenga el derecho de venir a decir, bueno, esta vez quiero terminar con interrumpir este embarazo. Porque actualmente legalizar el aborto está. Yo no sé si tú has escuchado de eso. La enmienda 4 lo que está diciendo es que debe prohibirse el BAN que estableció de Santis aquí en la Florida, que a partir de las seis semanas ya prácticamente la mujer no tiene decisión sobre lo que puede hacer con su cuerpo y no puede recibir un tratamiento que en casos cada vez más frecuentes puede costarle la vida o incluso la salud reproductiva a esa mujer. Nosotros desde el punto de vista que lo analizamos, analizando esa enmienda, es para que los niños que tengan 8 o 9 meses de gestación sean asesinados. Y realmente eso va a incontrobar... No, bueno... Es lo que... Claro. Yo entiendo tu punto, pero... Pero en qué estado de los Estados Unidos se permite o se hace... Y a los 9 meses, si tú matas un bebé, es asesinado. O sea, no es aborto. Claro. Como Donald Trump dijo en el debate que había estado, que a los 9 meses se podía abortar. Eso no es simplemente real. A los 8 meses, muy difícil. Prácticamente la estadística es casi inexistente de una interrupción en esa etapa de gestación. Pero la enmienda 4, disculpa, la prohibición de DeSanti es a partir de las seis semanas. ¡Seis semanas! Donde faltan todavía muchas pruebas que pueden determinar si ese feto es viable o no. Y en otros estados hay mujeres que han tenido que llevar un feto que saben que va a morir simplemente por estas prohibiciones. O sea, ¿qué justifica someter a una mujer a ese sufrimiento? Bueno, mira, como te vuelvo y te repito, nosotros nos podemos quedar aquí dos y tres horas hablando sobre lo mismo. Pero definitivamente, atentrar contra la vida de un bebé que sabe que ya está dentro de tu vientre en forma de carvanzo, de arreglita, de lo que sea, ir y decir, lo quiero interrumpir, ya eso, eso ya es un asesinato para mí. O sea, realmente... Tenemos visiones ahí distintas. Claro, es que realmente no podemos, porque para poder llegar a ese punto, tú deberías ser más responsable como si te estás acostando con uno. En el caso de una persona que no se viola, si tú sabes que te acostaste con uno y te acuerdas con otro, y te acuerdas con otro, y te acuerdas con el que estás embarazada, pues definitivamente necesitas ser responsable y necesitas cuidar, tener en ejemplo los programas adecuados para poder protegerlo. Y de ahí para allá, si eres una niña, pues yo te digo, si llegas a pasar con mi hija, pues definitivamente me tocará de continuar con ese proceso hasta que se dé a luz y luego adoptar ese bebé o ponerlo en adopción, pero no interrumpir la vida de un ser humano que está dentro de ti y que no se puede defender en cuanto a lo que tú quieras hacer. Hay diferencias filosóficas en el caso de la responsabilidad de las mujeres. Podemos estar de acuerdo en que es importante ser responsables, pero una vez que pasa, yo creo que si no se permite el acceso a estos tratamientos, hay muchas mujeres, ya estamos viendo los casos, que están sufriendo realmente de manera injustificable. Y yo creo que eso debe ser una decisión de la mujer y no del Estado, ese es mi punto de vista. Pero te agradezco por estar acá conversando. Pero bueno, un placer. Saludos a todos. Gracias a Paola.